Hola les saluda Lucas que es nuevamente un nuevo video Eh atarantado, ya nos estamos yendo al centro así que vamos a ver pego Antes nos echamos alcohol, avanza más Abre, abre, apuerto Ah, allá Allá Ahí está, alcoholcito, eso no Ya gente, hoy vamos a ir a comprar este, unas luces, unas luces LED, ah, pepiola, elegante, pecaosa Se ve peola y amor, mira Ya, ya gente, estamos por acá, por mi casa, pe, cague risa Debo comprar el estabilizado, pe, esta huevada, porque se mueve mucho, pe, papi Vamos en mi barrio, no ha hecho sol Para atarantar la vida, ajá, pero vamos a poner la vida Ya gente, nos vamos a, al centro, pe, so, atarantar la vida, cague risa Vamos a ver un par de compras, pe, par de compras, par de compras, compras peolas elegantes, cague risa Ya saben, a atarantar la vida Ya gente Estamos en el centro, vamos a comprar unas cosas por acá, unas cosas, pielas elegantes. ¡Haga risa! Espérate, fe. Ya gente, vamos a ir ahorita a ver allá unas luces, unas luces todo peor, todo elegantes, fíjate, ¿no? Cagarrita. Ya, pe, aquí estamos cruzando, pe, esperando porque vamos a ir a comprar unas lucesitas, pe, cagarrita. Claro que sí, ahí estamos con el semáforo, ¿no? Sin huevadas, ¿por qué mejor nos ponen una pichula ahí que cambie más rápido, no? Que respetar, ¿no? Cuando está luz verde tienes que cruzar, algunos enfermos que no cruzan, ¿no? Cuando luz roja, ahí pues que la gente se muere, hermano. Hay que respetar los semáforos. Ya gente, lo veo por allá, por el, por el local. ¡Ja, coche, hermano, ahora vamos! Cinco minutos más tarde. Gente, en donde íbamos a venir a este era frente a la clínica, está la clínica. Pero, ¿dónde se hizo hacer a la huevada? Al frente, dijo. O sea, por acá. La tienda anime, gente, la tienda anime. Debe ser por allá. No sé, pero dijeron frente, así va a ser mi edificio. Ah, un edificio. Qué alegría. ¿Qué? ¿Aca era la San Pedro? No pensaba que era por allá. ¿Dónde será? Acá. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Sí. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Es mi asfixio. Gente, voy a jugar acá, me lo voy a llevar esa. ¿Ya? Pásame, pásame. ¿Dónde será? ¿Dónde se echamos? ¿Dónde se echamos? Ahí, pues. Ahí, acá. ¿Dónde es? ¿De cualquiera? Sí. Ahí, ahí. ¿Voy a sacarle tu muñeco? Sí. ¿De acá nomás? No, no, primero tienes que mover, amor, mueve eso. Ahí, ya. Tienes que grabar acá, está bien, papá. ¿Te cabe el tiempo? Sí, 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 tienes que ver. Llega tu objetivo y le das botón. Ah. Y le das al botón, amor, antes que se apague el tiempo, ah. ¿De acá, no? Estoy fuerte. Como tú. Ay, pero qué idiota. Cinco minutos más tarde. ¿Cuál es tu precio? Ciento veinte. Ciento veinte. Y esta es la del jocabe. A ver, ¿puedes sacármela del jocabe? Sí. Ah. Ya, gente. Estamos en... Voy a comprar... Para... Para... Para los directos. A ver. ¿Cuál es su precio de eso? ¿Este? Sí. ¿Cambién es ciento veinte? Ciento veinte. Ciento veinte. ¿Este es su precio de eso? Es caro, no es caro. Es caro, es caro. ¡Hala, piola! Ese está bacán, amor. ¿Cuál compro? ¿Lo compro esa? ¿La capa? Claro que. Ese es el de Naruto. ¿Ve? ¿Y de acá el chenglón? Está la capa y en mujer están los kimonos. A ver, ¿cuál es de mujer? ¿Aún lo tiene la capa de mujer pero de los Akashis? No. Es de acá. Por ejemplo, este es el kimono de... Ah, ya. Es de... Y, pues, aquí está la capa. Cinco minutos más tarde. Ya, gente, este... Aún nos íbamos a comprar la... La capa, pero... Ya no nos compramos, ya. Está barato, Pe, pero... La capa de acá, sí, es más piola. Sí, gente, lo vemos en el... Está comprado ahorita la... La luce LED. Y si nos animamos, venimos a comprar la capa, Pe. A ver qué van a hacer. Sí, gente, lo vemos por allá, Pe. Ya, gente, no encontramos lo que serán, este... Vestir a LED. Ya fue, ya, Pe. Otro día, será. Ahora voy a ir a comprar, a ver si consigo, Pe. Este... Ropa de Free Fire, el Angelical, Pe. Conjunto completo. A ver si lo venden, Pe. Así que... Vamos en busca, Pe, papi. Que hagas... Paraos sin polo, que hagas risa. Loooo, que he escuchado. De progresar... Y que te escogí una vida y en estas días. ¿Todo va? Yo tengo... Lo dinero, y el verdad. ¿Todo va? Con la ayuda de Dios, en el que vivaré por ti. Primero voy a hacer. Sí, pues. Ahí está tu caserita. ¿Tendrá ya? Sí. Acá está. Señor, su casero que siempre... Señor. ¿Qué tal, señor? Cinco minutos más tarde. Gente. No encontramos nada. Vamos a hacer la hora para la plaza. Para el malecón. A ver qué encontramos por ahí. De repente nos encontramos seguidores. Nos hacen fotos. Ay, mirelo, pues. Así que, gente, los vemos por allá. Pese a Atarantado de la Vida. Vamos a Atarantado. Ya estamos acá en la casa ya. Vamos a ver qué onda con la plaza de Pappé. A trabajar. Atarante de la Vida. Atarante de la Vida. Atarante de la Vida. Hora, así. No hay cuatro veces. Venga, venga, venga. Vamos a ver qué funciona. Estamos acá con la gente, así que tu nombre pongo... Ricardo. Ricardo. Juego en Free Fire, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué vean? Dale, dale, dale. Sí. Espera, ya. Gracias, bro. Ya, bueno, vengo a mi canal. Ya, listo. Salamo, chao. Te sigo encontrando seguidores, Fé. ¡Avance, Fé, un toque grau por mi canal! Con toda la gente, vos. Pero bravo. Vean, ¿quién más amamos? Yo, como muy. ¿Qué sabes que es allá? ¿Cómo me llamo? Profecito, me tiro No puedes largarte más allá, ¿cómo me llamo? ¿Hay droga o no hay droga? Ya Ya, pero así, pero bueno, así, así Está que es un pendejo, puede tomar el cantado Ustedes no la dan Ya Tú te vas a tomar Ya, ya Ya, ya Senta bien, dice Amén, se prueba, vamos, estamos De aquí, Pelotas, ya te metes al mar y te sacas aquí Qué chévere Vamos a probar Gente, ya nos retiramos ya, pues Habíamos encontrado un par de seguidores por ahí, nos tomamos fotos, todo pila, todo elegante Claro, como siempre, ¿no? Esa es su humildad siempre, hay que tomarse la foto con los seguidores, todo pila, todo elegante, vamos a la tarantada ahí, caguerriza Ya, ya nos retiramos, ya nos retiramos, ya nos retiramos, ahora sí, ahora sí, les digo, pues, este, hasta el próximo directo, pues, digo, video, coño, 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 coño Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.